Gracias Carolina, gracias a los demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes cada día. Mira, Geryan, yo tengo la creencia de que en realidad los gobiernos no mienten. No, utilizan el sofisma en pueblos como el nuestro. El diablo. Explícale a la gente qué es sofisma. Convertir una mentira en verdad o intentar convertir una mentira en verdad. Utilizan eso en pueblos como el nuestro que no están formados, que no tienen la mínima formación para separar la paja del trigo y por eso ocurre. Por eso tú dices en tu comentario que en lugares donde hay sociedades más avanzadas, esa vaina no pasa. Porque si pasa tiene que renunciar el que haga eso. Y prueba de ello es lo siguiente. La modificación, o sea, el proceso de modificación, de reingeniería de la Policía Nacional se va a quedar en eso, en mucho bla, bla, bla. Tú vas a ver a Chu hablando de esto, de aquello, de lo otro. Y al final vamos a tener la misma policía con una nueva ley. Mira, cuando yo he estado mirando, por ejemplo, Chu dice los otros días, lo que le vamos a prohibir a los policías que cuando salgan, cuando dejen su función, cuando terminen su función del día, ¿no? Cuando estén libres, que no estén en servicio, que dejen sus armas de fuego. Eso es populismo. Eso es invento. Le vamos a cambiar el uniforme a los policías. Eso también es invento. Eso es populismo. Oígame, eso no va a cambiar la policía. Lo que tiene que hacerse básicamente es un trabajo a profundidad, es sentarnos a analizar qué es lo que necesita la policía. Tú no le puedes decir a un policía que sale a la calle a perseguir a un delincuente, cuando usted termine, déjeme la pistola aquí. ¿Ustedes saben por qué? Porque usted no le puede garantizar seguridad ciudadana a ese policía ni a ningún agente de la sociedad. Usted no le puede decir a la gente que tiene sus armas, bueno, las armas ilegales son ilegales y son contraria a la ley. Desde el punto de vista legal, es necesario que usted no tenga un arma ilegal. Pero los que tienen armas, usted no le puede decir, entréguela. Sencillamente, ni tampoco ponerle traba a la gente para poder portar un arma. ¿Por qué? Porque usted no le da ningún nivel de seguridad ciudadana. Si usted se lo diera, usted le puede decir, aquí no hay necesidad de andar con un arma enganchada, porque la policía, el sistema de seguridad que tiene la República, es lo suficientemente eficiente para evitar cualquier circunstancia que pudiera afectar a una persona en la calle. Pero eso no es así. Solamente usted puede exigirle a una sociedad, cuando usted le da a esa sociedad, lo que esa sociedad necesita o se merece. O sea, me lamento mucho el hecho de que tal vez, digo tal vez, porque uno no sabe, caras vemos, corazones no sabemos, dice un refrán, tal vez el presidente de la República tuvo buenas intenciones cuando se planteó dentro de la ejecutoria de su gobierno cambiar las circunstancias, la actitud del trabajo y la estructura misma de la Policía Nacional. Pero veo que se está quedando en muchos bla, 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 se está quedando en muchos inventos, se está inventando. El cambio de uniforme de la policía no tiene ninguna significación, no tiene ninguna ventaja, no tiene ninguna importancia. Lo que sí tiene importancia es el cambio de la mentalidad del policía, porque el uniforme no le va a cambiar la mentalidad. Eso sí, lo que sí tiene importancia es la garantía de un trabajo digno y adecuado donde el policía cobre lo que se merece cobrar, que tenga las ventajas y los beneficios de esa posición y que el Estado le exija. Si te encuentro cometiendo un acto indecoroso contrario a las normas, te parto aquello. Y te meto preso. O sea, eso es lo que vale. Pero estamos inventando mucho. Pero estamos recibiendo la asesoría de Estados Unidos para, ¿verdad? La reforma policial. Pero hace unos días en Estados Unidos estaba discutiendo una reforma policial por los abusos que se cometen allá. O sea, basta buscar la imagen de cuando un policía americano asesinó o mató, más bien, a George Floyd en el suelo con el pie en el cuello hasta que lo asfixió. Y en ese momento hubo una protesta grandísima en Estados Unidos para la reforma policial y eso se quedó en bla, 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 en Estados Unidos, señor. Hay que decir, para que la gente tenga claro con relación a ese comentario tuyo, de que la policía también depende del Estado, no del Estado federal, sino del Estado estatal o de la parte estatal. Pero no es solamente en Nueva York, que es donde ocurrió el caso de Floyd, sino en otros lugares, sobre todo en los lugares negros, en los estados negros, como el caso de Ohio, hay otro que es donde hay mucho jazz, ¿cómo que se llama? Bueno, en esos estados que tienen una población altamente de personas de color, ahí se dan muchos abusos que a veces no salen ni siquiera a los medios de comunicación. Ahí en Texas, con los inmigrantes. Exacto. Sí, lo que pasó ahora con la forma como lo trataron, que incluso Estados Unidos se vio en la necesidad de pedir disculpas a uno de los países más pobres del mundo. Sí. O sea, en definitiva, yo pienso, no tengo muchas esperanzas de que las cosas cambien con relación a la policía. Pienso que vamos a seguir en lo mismo. Muchas gracias.